Que tus amigas no me quieren, eso ya yo lo sé Dicen que tengo mil mujeres y ellas mienten también Dicen que soy borracho, pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas que solo dicen mentiras Dicen que soy borracho, pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas que solo dicen mentiras No te dejes llevar por tus amigas